Y oiga compadre como le canta el roble copaneco Para quien fuera su amigazo del alma Y también de parte de su hermano El Luis Piallos Para el mero toro pesado Luis Fernando Piallos Y arriba el ancho compadre Uy 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 Era 20 de febrero la fecha De 1972 Luis Fernando le puso a su madre Y el Piallos Andrade de sus padres lo heredó Era un hombre muy humilde y de trabajo Servicial con la gente que conoció Y en la unión él formó su patrimonio Junto a Sirrey Pineda, la mujer que tanto amó Era gallo de cualquier palenque Demostrado las veces que le tocó Y basura en el ojo de muchos Porque a nadie jamás se le unió Si lo vieron andar en buenos carros Con el sudor de su frente los compró Siempre anduvo con su frente levantada A nadie le pida nada Porque siempre trabajó Y un saludo muy cariñoso en este corrido Para su esposa y sus dos hijos La familia que tanto amó Lo mismo que para sus hermanos y hermanas Para su padre Y para su amigo Germán Rodríguez Y arriba el banco Y arriba la unión compadre Con el roble, con manejo Conducía una 3.0 Y caballos de alta escuela pa' montar Siempre le gustó andar bien armado A nadie le hacía daño No más por seguridad Era un hombre respetuoso con la gente Y a los pobres siempre le gustó ayudar Lo que tengo de si a Dios me lo ha dado Y el día que yo me muera Código se ha de quedar A los diarios yo le canto este corrido Toro pesado entre manto y la unión Luis fue un orgullo para su esposa y sus hijos A sus hermanos y a su padre por igual Su madrecita que ya se fue de este mundo Porque Diosito se la llevó a descansar Y entre sollozos siempre decía Hijo mío Ojalá que allá en la gloria nos volvamos a juntar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!